Bien integrada, atacó fuertemente y se apoderó del merengue mejor de bailar, la tribu de mi hermano Prieto Cuco Baloy. Hermano, estamos haciendo hoy un programa de merengue solamente, como una forma de saludar la efeméride del padre de la patria, Juan Pablo Duarte. ¿Qué le parece? Esto sí es importante para nosotros. Entonces el maestro Ramón Orlando, que marque y arranque con lo que él sabe que tiene que arrancar. La tribu de mi hermano Prieto, Cuco Baloy. Un, dos, tres, cuatro. Cuco vendrá por allí. Bueno, para nosotros es un gran honor tenerlo aquí. Tantos años entregándonos su música, pero más allá de su música también contestatario, su responsabilidad social. Le duele su pueblo y practica lo que predica, que es lo más importante. Aquí está con nosotros una gloria nacional, hijo de este programa, don Cuco Baloy. Bienvenido, maestro, bienvenido, don Cuco Baloy. Por favor, maestro. Está igualito. Está igualito. Sí, pero... No pasan los años en usted, maestro. Díntese, por favor. Hoy... Estoy en mi casa. Así es, en este mismo estudio. Sí, aquí nací yo. La música, aunque había tenido el comienzo con uno de los grupos más populares que se habían formado en el país, con la música cubana. Luego, los resultados al cambio, todo el mundo lo conoce en el país. Yo sé que en este momento el pueblo, el país, está llorando, cantando, sintiendo el profundo dolor, la más grande alegría por los seres queridos que se perdieron por los amigos que perdimos todos para hoy vivir en la democracia que estamos viviendo. En aquella época, cuando se comenzó a hablar del 14 de junio, yo estaba muy joven, con una fuerza tremenda, con unos sentimientos muy grandes, porque siempre he considerado el derecho del hombre. Y ya he dicho que me he enamorado de algo que se dice en el país más en aquella época, de un gran intelectual de América llamado Benito Juárez, que dijo... Benito Juárez. Sí. El derecho mío, el respeto... El respeto al derecho ajeno es la paz. Sí. Y el derecho mío comienza... Determina el otro. Sí. Entonces yo soy un amante de eso. Quiero darle un abrazo grande, grande, a mi gran hermano Augusto Guerrero. Sí. Está viendo en este momento. Me gocea al entrar a esta casa mía. Yo estoy en mi casa. La es. Gracias a Miguel Ángel Herrera, ese gran compañero que ustedes tienen ahora, pero que yo lo tuve. Gran compañero. Hace más de 40 años. Y él colaboró para que mis hijos se criaran. Muchísimas gracias, Miguel. Ese es uno de los grandes. Siempre ha apoyado a los Baloi. Sí. Claro. Tío, no sabía eso, tío. Yo soy un hombre muy dichoso. Porque soy un hombre querido en el mundo. Yo quiero, maestro, con el permiso suyo, Andri Santana, nuestra investigadora confidencial, es una joven talentosísima de Mao. Yo le pedí que me escribiera y me plasmara un texto y unas imágenes que la nueva generación, la nueva generación que quizás no conozca mucho de Cuco, se acerque un poquito a él y a quien tenemos hoy en este estudio. Adelante, Andri. Mientras hayan hombres machos y patriotas, habrá patria. En ellos vive el porvenir de su pueblo. En ellos está la esperanza de la patria. Las páginas gloriosas de su vida lo perpetúan como una de las más grandes figuras de la música latinoamericana. Estandarte del merengue, sonero del alma. Su salsa mueve corazones y su bolero escribió mil historias de amor. Embajador de nuestra música, que se ha convertido en leyenda. El hombre que conoce la receta de la eterna juventud. Ese que en el año 86 dijo que no volvería a su país mientras gobernaba Balaguer y así lo hizo. Su elevado compromiso social consagra su lugar en la fila de los valientes, de los patriotas, de los inolvidables. Nace como regalo de reyes un 6 de enero del año 1937. En su niñez se enamora de la tambora en aquellas veladas que hacían en su natal Manuayabo, la que llegó a ejecutar virtuosamente a los 10 años. Junto a su hermano Martín, forman siendo adolescentes el dueto Los Aijados, inspirado por la música cubana de los compadres. Con el sueño de formar una dinastía musical, crea el grupo de merengue Los Virtuosos, junto a su hijo Ramón Orlando, alcanzando un éxito colosal. Tiempo después, lo bautiza como la tribu. El estilo que creó influyó a varias generaciones de músicos de Hispanoamérica y ha recibido la reverencia de los grandes. Juliana, nació varón, hay amor y un sinfín de grandes éxitos coronan su trayectoria. El pupi de Quisqueya, el brujo que conquistó espectaculares escenarios del mundo, recibiendo las más altas distinciones en América, nuestro gran soberano. Cantante, percusionista, productor, escritor, activista, disyoki, el primero que tocó bongo, que puso una bachata en la radio, el primero en usar las canciones de protesta social, el primero en tantas cosas, que sería el último que podríamos olvidar. El gigante, Cuco Valoy. Hermosa narrativa, hermosa argumentación, hermoso continuo, historia. Don Cuco, todo eso es usted. Gracias, gracias, Don Cuco. Escrito y producido por Andri Santana, más joven de Mao. Exquisita. Se lo pedí esta mañana y pudo plasmar en una hora, investigar y hacer todo eso. Creo que no se equivocó en nada. Muchísimas gracias, señorita. En verdad, que la felicito. Yo vine a mi casa en un día muy especial, pero no quisiera llorar a ti. Pero ella lo ha logrado. Muchísimas gracias, de la alma. Qué bueno, qué bueno sentir la emoción, porque yo sé que estar en este estudio le tiene que recordar muchas cosas, maestro. ¿Qué recuerda del maestro Yaqui? Lo mejor, Yaqui y... ¿Quién le sabe? Tuvimos una amistad... muy grande, ¿no? ¿Su hermano Prieto? Sí, no solamente. No solamente fue como músico. Cuando Sonia y Yaqui tenían un problema, él me llamaba a mí. Y yo iba a su casa y siempre quedaban como el primer día que se conocieron. ¿Usted era el intermediario? Sí, yo tengo ese orgullo. Él creía en mí porque yo tenía mucha experiencia. Un hombre que había tenido vamos a decirlo crudamente, muchas mujeres y sabía mucho de ese género. Entonces, cuando había problemas... Ahí aparecía el maestro Cuco. Usted empezó en Radio Tropical como locutor, el suki suki sabroso. ¿Quién era el suki suki sabroso? Mira... No me diga que era usted, maestro. La suerte mía es que todo lo que he hecho le hago a toda la gente. Y los yyokis de ahora hacen muchas cosas. Pero oiga, lo que me cuentan y usted me va a revelar hoy, perdón que le interrumpa. ¡Gracias!